Felipe González y José María Aznar, juntos, física y casi ideológicamente, con Cataluña como tema central del debate. El pacto que se hizo en el año 78 es un pacto que se ha roto. O si se quiere decir, lo han roto. Sobre la mesa, las duras críticas al presidente del gobierno y su reunión con Quintorra. Lo que pasó ayer me parece que tiene muy graves consecuencias. Es una performance para lo que viene después en el otoño de elecciones catalanas en una pelea de división entre ellos. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español. Es decir, que se acepte como algo normal que el gobierno de España tenga una relación bilateral con el gobierno de una comunidad autónoma de España es algo que realmente choca con la idea de los constituyentes, con la idea de la transición y con la idea de la normalidad institucional. La sintonía entre ambos ha quedado latente en defensa de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Ni hablar de una reducción de pena relativa a la sedición como propone el Ejecutivo. Si hay alguna reforma que hacer, lo que yo propondría como ciudadano es que se penalice políticamente en serio la deslealtad. Es lo que hacen con toda naturalidad en Alemania. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es difícil encontrar un país que le da la llave de su gobernabilidad a alguien que está en prisión condenado por sedición. Muy preocupados por el futuro de España, según sus propias palabras. Me siento ciertamente angustiado como ciudadano español. Si alguien rompe o pretende romper ese pedímetro, legitimará a otros a romperlo por la otra parte. Y entraremos en la dinámica que ha definido las partes turbulentas de la historia del país. La historia vuelve, de otra manera, pero la historia vuelve. Felipe González incluso adelanta. Todo el mundo sabe que no hay espacio de autodeterminación. Y si a alguien se le ocurre reformar la Constitución para que haya un espacio para la autodeterminación, yo haré campaña en contra y votaré en contra. No puedo decir otra cosa más que ella.